Hola a todos, soy Don PJC y esto es Mad Max y estamos aquí ¿para qué? Pues para ir a la siguiente misión, recordad que en el anterior capítulo pues entramos en lo que viene siendo la mandíbula y acabamos de llegar a la misión llamada Sube el Humo y romperán lo que no pueden llevar y romperán lo que no puedan quemar, correcto entonces vamos, ¿no? pues vale, la verdad es que no mola mucho la mentalidad del compañero, ¿no? que solo se preocupa por piezas y materiales, da igual que estén haciendo daño a alguien prácticamente, ¡pilla! chaval, ¡pilla! eh, bueno, por favor, ahí está, seguimos y toma, chaval, a ver quién puede más a ver, bueno, 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 pero ¿y esto? ¿de dónde cojones ha salido? ¿vale? ¿de esta peña o qué? toma, pilla, tú también, chaval, le he dado ahí un poco pero le he llegado a dar toma, chaval, ahí está, sí señor, destrucción ya, empezamos bien toma, empezamos bien me están dando por detrás, no me mola que me den por detrás no me mola que me den por detrás y hablando de por detrás y por delante y por todos los lados esto va a explotar, ahí está y yo me bajo ya porque si no voy a explotar yo también ¡ah! me cago en panini a ver, a ver, a ver, vámonos por aquí vamos a pillar materiales, ya de paso piezas y tal mientras que los notas estos pues intentan ir a por mí y yo lógicamente pues reúno las piecitas estas y voy a por ellos sois unos coñazos unos coñazos, tío, sois venga nada tío, si es que en el carajo si es que al final me apunto yo más a mí que a ellos, tío pero por qué coño no se bajan del puto coche los maricones estos, tío o sea, me tienen hasta los huevos ¿os queréis bajar, hijos de puta? claro, y me atropella el hijo de puta cabrón ¡ah! ahora sí te bajas toma, chaval para que te bajes bien Dios, su madre, tío su madre, chaval ahora cojo el vehículo le nota este y lo estampo contra este claro que sí y otra, otra más otra más, chaval otra más que no es suficiente estoy lleno de odio ¡ah! ahí está joder ahí está por fin me cago en panini, colega ¡ah! señor cuatro horas y media, tío haber hecho algún corte a lo mejor no lo sé pero me cago en panini, tronco y además aquí tenemos que hacer algo y todo o sea ¿qué cojones? ah, qué, qué pero bueno, catapultas a ver, usa el arpón para abrir y exponer ah, amigo, el arpón vale, vale, vale o sea, primero el arpón para abrirlo y ya luego si eso pues le disparamos o algo, ¿no? o sea ¿qué cojones me estás contando, tío? ¿y cómo? ¿cómo? ¿cómo? a ver, ha dicho el arpón, ¿no? no, aquí no a este coche de mierda no otra vez me estoy cabreando me estoy cabreando aquí sí, ¿no? ahora sí vale, ya está abierto y ahora eh así está un tiro con la escopeta muy bien, muy bien, muy bien ahora sí, ¿lo ves? perfecto pues nada pillamos esto pero vamos a lanzarlo ahí ahí está muy bien fuego artificial genial y voy a pillar esto bueno, 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 bueno demasiado fuego artificial, ¿no? madre mía mi vehículo bueno, lo está arreglando ahí nuestro amigo Chum vale por otra parte nos han dejado piezas aquí como veis las piezas son mínimas así que bueno es lo que hay de todas formas voy a pillarlas porque, eh nunca vienen mal la verdad es que se ve increíble el juego la verdad es que está muy, muy, muy chulo y vamos a hacer esto mismo pero con los otros que hay así que todavía queda un poquito a por ese voy además es que es sencillo a ver que os pasa a vosotros señores que os pasa a vosotros no, tío ahí he estado yo muy lento ahí he estado yo muy lento tenía el cuadrado eh amigo mío, eh excelente no, lo siguiente toma, chaval te ejecuto y a ti te parto la boca, chaval ahora mismo el cuello también madre mía estoy lleno de odio vale y ahora una vez hecho esto esto lo podríamos tirar no tengo ni idea no, parece que no pero bueno me lo cargo así sin más paso ya de de tonterías y me retiro antes de que siga explotando esto y me de algún material que, que, que que cuidado que cuidado necesitaría comida la verdad y agua voy bastante justo porque antes es que es lo que es lo que yo tengo ¿no? justo antes de de ponerme a grabar y demás pues resulta pues resulta ahí está sí señor me carga uno con el coche y el otro ¿qué le pasa al otro? aquí está vale pues fallo ¿qué? ¿qué te cuentas? ¿qué te cuentas? me cago en todo toma toma y toma chaval y ahora el lo, lo, lo el pincho que te pincho con el pincho ahí está te rajo con el pincho muy bien mola eso vale y ahora pues nos vamos y desde el vehículo me parece que se puede también disparar así que sencillamente genial madre mía ha costado bueno ha costado en verdad nada es que la tontería mía de los malditos tres vehículos que había pero bueno pero está muy alto vale tenemos que ir a esta parte creo y para ello tendríamos que ir o sea entrar por esta parte de aquí creo yo así que nada a ver tú señor habéis visto como empujo ¿no? pues chaval ahí le he dado yo pero bien le he dado yo y trae el cuchillo para mí para mí el cuchillito bien y ahora tenemos que bajar como veis estoy muy tocado de vida pero aún así me da igual porque el juego la verdad bastante sencillito espero que no me coma las palabras ahora jeje no es bastante sencillo la verdad es como como creo yo es como el batman y el de witcher y y el rise son of son of run si jeje en fin supongo que hoy subiré un un vídeo por la tarde o sea más tarde que este o después de este todavía no lo he llegado a preparar pero vamos está a puntito aquí podemos cerrar el fuego la válvula la podemos girar para cerrar ese fuego aunque tiene que haber otra válvula puesto que con esta no ha sido suficiente pero bueno tengo un vídeo que voy a subir próximamente bueno próximamente intentaré que sea hoy casi seguro que va a ser hoy y y de que es pues tengo un tag un tag de la navidad bastante interesante y que además va a ser el primer tag así oficial vale por aquí tiene que estar la otra cosa aquí está y ya lo podemos cerrar muy bien perfecto despejado llega hasta la fortaleza pues vale vamos a ver que problemas nos encontramos con ella a ver primer problema es un normal este vale a ver tú compañero que me vas a dar por la espalda y tú igual no y tú que eh madre mía chaval madre mía madre mía madre mía y a ver tú perfecto si señor es que me encantan los rechazos perfectos la verdad es que son la leche nada no vale muy bien muy bien vamos a pillar esto que te pasa a ti rechazo también perfecto madre mía madre mía madre mía ahí está muerte con furia parece que me lo veis o sea es que el juego no puede ser más sencillo me aumenta la vida tío el matar porque antes no tenía esta vida para nada la verdad muy bien más chatarrilla y por aquí podemos robar al tipo este que ya de paso pues lo robamos que la verdad dan muy poca chatarra tengo que esperar a una tormenta de arena porque ahí se consigue tela de chatarra lo que no está escrito la verdad y hay que aprovecharlo pues nada tendremos que subir la escalera de aquí no hay nada alrededor ya he mirado lo he comprobado así que nada o sea a lo mejor he hecho un corte y todo bien a ver por aquí que tenemos por ahí tenemos que ir para allá aquí tenemos a un señor porque no vamos a aprovecharlo no no soy yo de esos pero bueno me cago en tu madre a ver que quiero apuntar ahí me cago en tu madre señor ahí está joder vale ahora vendrán yo mientras tanto pillo esto y ahora ya voy a por ellos ah no ni han venido para acá bueno 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 toma chaval venga 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 un poco epa ajaja amigo mío madre mía si es que me muevo como una lombriz a ver venílos para acá que es que no me quiero caer vale y aquí estoy como epa donde ibas chaval vení 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 todos epa vení todos ya estáis todos aquí no que bueno 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 se la ha ganado se la ha ganado se la ha ganado vamos a seguir volteando porque no sé la peña por donde viene epa donde ibas tu campeón no mierda este tío da doble y el primero como que no no apunta bien y no da pero el segundo si que si que da y eso la verdad es bastante molesto porque me engaña o sea toma pilla chaval y ahora tu lo ve ahí está aquí ahora si te la ha parado en campeón vale vale lo ve da como doble chaval doble te voy a dar yo en la cara chaval ven pa acá ahí está jolines madre mía me han dejado hecho hecho basurilla la verdad pero bueno vamos a a coger el arma y a ver que tenemos por aquí vale por aquí tenemos más piezas genial estaría bien un poquito de comida ya saben no para tampoco ir muy muy justitos de vida pero bueno aún así me da igual porque mientras más gusto vaya de vida mejor soy no o sea si tengo mucha vida me da igual que me golpeen no es una cosa así pero bueno a ver aquí tenemos más cosita y esta parece ser la entradilla o no no lo sé porque el punto está si tiene tiene que ser esta tiene que ser esta parte por aquí hay otra escalera vale mantener para usar no no la quiero usar y me cago en todo ahí está perfecto y a ver que tenemos por aquí arriba por aquí arriba nada estaría bien un poco de comida también lo digo o más que comida agua si el agua la verdad es que me gusta más que la comida en el juego claro ojo que ha pasado ahí escrotus supuestamente está muerto ¿no? o está vivo hombre o la mujer con dos ojos tremendos gracias hola vale estaba yo preparado ahí con el triángulo por si acaso vale esto hace referencia un poco a la cuarta película creo porque la mujer estacanosa me suena yo de vida no estoy muy bien pero me da igual voy a disparar no para que voy a disparar si puedo hacer un rechazo perfecto y romperle el brazo no 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 tío no es justo no es justo tío le había dado a X tío no es justo no es justo para nada le había dado a X para cargármelo al nota y no sé es que ah vale opa chaval me he cubierto muy ajustado porque esto ha empezado así por casi vale vamos a ver ahora la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo eh el cabrón está asqueroso vale cuidado aquí vamos a darle a X ya 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 ahí está bien gracias epa donde ibas tú en subnormal donde ibas tú amigo mío eh donde ibas tú chaval chaval la furia no vale perfecto venga ven para acá cuchillito cuchillito lo justo no no me puedes dar mientras estoy ejecutando a uno compañero no me puedo estar chaval que que te cuentas te duele la cabeza pues más te va a doler madre mía chaval como veis me han dado un toque pero el toque me han dado porque estaba pegando a uno que no tiene sentido alguno eh adiós mujer de los hojasos miren miren y se lo carga de todas formas estaba clavísimo uy apun creía que se iba a caer la mujer o algo pues guapi a ver qué han dejado aquí como que hijo ese no es una explicación vale 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 si me la he jugado porque necesito tu ayuda genial madre mía eso no no gastará mucha gasolina ¿no? bueno pues otra base nueva ¿no? madre mía vámonos nos vamos cambiando más que yo que sé tío el jefazo de la gasolina una carrera peligrosísima genial no he jugado todavía ninguna carrera que yo sepa por cierto creo que es mi primera muerte o segunda como mucho o sea en todo el juego me refiero no en no en el vídeo de hoy sube el humo pues misión de historia completada vamos a dejarlo aquí más que nada porque tengo un poquillo de prisa y deciros como ya os he dicho anteriormente que hoy subo un un tag bastante interesante un poquito más tarde y también deciros para lo que os habéis quedado aquí hasta el final y es que la serie que yo tengo o que tenía bueno que sigo teniendo de de la campaña del Rome 2 ya sabéis la que se llama por la gloria de Esparta continúa continúa porque por fin he llegado hasta donde lo dejé ¿por qué? porque como ya sabéis tuve un problema con el ordenador virus que se comió los datos perdí todos los datos de muchísimas cosas entre ellas pues la partida guardada de ese juego y por lo tanto tocaba reiniciar completamente la campaña la he reiniciado he estado como 5 horas diarias jugando la campaña desde desde yo que sé desde el día 20 o por ahí y la verdad es que ya por fin estamos en el mismo punto donde lo había dejado bueno igual igual no pero ya sabéis ¿no? con los mismos territorios ganados etc así que la verdad es que tengo unas ganas de grabarla lo malo es que claro tengo que ponerme a hacer una nueva intro porque claro la intro que tenía también se la comió el virus así que bueno así aprovecho también para hacer una nueva intro más chula ¿no? pero me llevará tiempo así que nada espero que os haya gustado y hasta más ver adiós un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.